Estábamos llegando a la casa y bueno, nos damos con que venían cinco chicos que son del barrio que venían drogándose en la calle y estábamos mirando ahí como le empezaban a tocar a la vecina, le querían manosear a la madre, le empezó a faltar respeto y nosotros llegábamos y nos empezaban a amenazar a nosotros. Yo llegaba con mi hijo y nos empezamos a matar a todos y nosotros nos queríamos meter, porque, o sea, por temor para que vengan porque estaban drogados. Y ya cuando le empezó a tocar a la vecina, le empezó a querer meter manos, recién nosotros fuimos a decirle que dejen de molestar, que con una falta de respeto a la señora. Ella ha sido donde dice usted no se meta, usted también va a hacer boletas. Y bueno, y no quedaba otra que defiende, y bueno, y fue donde nos agarramos y empezamos a defenderse nosotros y bueno, y la señora también lo mismo como pudo, nos ayudó y bueno, como ha visto que no, ellos no podían ya defenderse de esa manera, no empezó a agarrar piedra. No empezó a agarrar piedra, no empezó a tirar la piedra a la vecina que estaba ella, a la casa de ella, no ha pedreado a la vecina del frente que tiene el almacén. Después me rompieron la luneta del auto, tiraron piedra acá a la ventana, a las puertas, todo, y no puede ser que todo el año nosotros estemos sufriendo el mismo tema y con los mismos chicos. ¿Ya han hecho denuncias ustedes? Sí, ya hicimos la denuncia, hicimos la denuncia, todo. Bueno, yo recibí golpes, me fracturaron, o sea, acá en la cintura también me pegaron, bueno. Pero queremos ver cómo podemos hacer para que se termine con todo esto, porque no pueden bajar ni los preventistas, no pueden bajar de Coca-Cola, no pueden bajar ni los que venden gaseosa ni garraferos, no quiere bajar nadie el barrio, porque ellos siempre lo viven apurando, le amenazan, le quieren quitar el celular, le bajan los cajones de atrás, ya no saben qué van a hacer, así que no tenemos a nadie acá que nos defienda.